Bien, estamos con el compresor de tornillos Fiat New Silver modelo Atlas con el controlador Air Energy Control 3B. Ya me han estado preguntando cómo hacer la configuración o el reinicio del mantenimiento, ahora los vamos a hacer, pero también quiero explicarles qué significan porque hay varios valores, hay seis valores en realidad para las horas del mantenimiento y los clientes un poco se confunden porque no saben cuáles son las horas totales. Hoy les voy a explicar, espero que sea de su agrado y en todo caso dejen sus comentarios para otras dudas. Correcto, muy bien. Para realizar el mantenimiento o el reinicio, bueno hay que cambiar los elementos, nosotros aquí ya cambiamos todos los elementos, el aceite y luego tenemos que ingresar al menú de configuración. Aquí tenemos el menú encendido, apagado, arriba, abajo, entrar. Si yo entro al menú, esto me sirve para salir. Entonces mantenemos presionado unos segundos, obviamente cuando ya cumple las horas aquí te va a salir la advertencia. Entonces mantienes presionado aquí el botón cinco segundos y te va a salir la opción data. Ya hay varias otras opciones que de pronto yo les puedo pasar la información, pero nos interesa la opción data. Ya vamos a salir nuevamente, salir, ingresamos, data, correcto. Entonces en data entramos nuevamente y nos va a dar seis opciones. D1, D2, D3, D4, D5, D6, correcto. Entonces, para la opción del reinicio de mantenimiento nos interesa llegar al D6. Estas son las horas de trabajo que tiene la máquina, pero que en cuanto al programa esto va a seguir contando dos mil quinientas horas y nos va a salir alarma. En este caso, como ya lo reiniciamos, está contando nuevamente 18 horas desde el momento que hemos hecho el reinicio. Vamos hasta ahí. Entonces, ahora lo vamos a hacer. Pero, ¿cuáles son las horas totales de trabajo de la máquina, correcto? Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, D1, D2, primero está en dos mil, acá ocho mil. D3, cinco mil. ¿Cuál es la hora de trabajo de la máquina? D5, 91.97. Entonces, eso es un poquito confuso y hoy día lo vamos a aclarar, ¿ok? Entonces, las horas del mantenimiento ya sabemos que son estas y se han reiniciado, quiere decir que vuelven a cero. Una vez que llega a dos mil horas, dos mil quinientas horas, nosotros lo reiniciamos, vuelve a cero y nuevamente empieza a contar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el D1? Vamos a ver el D1. Entramos en el D1 y nos dice que la máquina tiene dos mil cuatrocientos veinticinco horas. Estas son las horas totales de trabajo, ¿ya? Hay estado con carga o sin carga, son dos mil cuatrocientos veinticinco horas y este es el que va a seguir contando, va a llegar a cinco mil, diez mil, veinte mil horas, cuantas horas de trabajo tenga, esto va a seguir contando en adelante, esto no se borra. Lo que sí borramos es el D6 que vuelve a cero cada vez que nosotros hacemos el reinicio, ahora ustedes lo van a ver, ¿ya? Entonces, horas totales de la máquina, dos mil cuatrocientos veinticinco, no nos confundamos, es el D1. Se ha salido nuevamente, data D1. Dos mil cuatrocientos veinticinco horas. Entonces, vamos a ver qué significa el D2. Este símbolo nos indica el motor, ¿ya? Muy bien, pero no tenemos horas de trabajo en este caso, tenemos ocho mil quinientas once, son las veces que el motor ha encendido. Ocho mil quinientas veces en el D2 son las veces que el motor ha encendido o ha entrado en funcionamiento. Nos cuenta también eso. Vamos a ver el D3. Cinco mil ochocientos noventa y cinco. ¿Qué será esto? Cinco mil ochocientos noventa y cinco son las horas en que el módulo ha estado encendido, ha estado en stand-by, ha estado apagado, ha estado en espera. Entonces, cinco mil ochocientos noventa y cinco son las horas que tiene esta pantallita en uso, en operación. No cuenta cuando, por ejemplo, la pantalla está apagada, solamente cuando está en modo de espera o encendido. Ya, ese sería el D3. Vamos al D4. D4. Este símbolo nos indica, por ejemplo, esta es la válvula y esta es una flechita que está entrando, nos indica las horas de carga del motor. O sea, de las dos mil cuatrocientas horas y tanto que tiene, mil cuatrocientos treinta y un horas, el compresor ha estado suministrando carga. Las otras veces, o las horas restantes, ha estado sin carga. Ha estado funcionando, pero en vacío. Ese sería el D4. Vamos ahora al D5. 91.97. Fíjense ustedes, el mismo símbolo ha estado abierto. Ya, la válvula solenoide. ¿Cuál es la válvula solenoide? El dispositivo que está ahí sobre el control de carga, el que permite abrir o cerrar el pase de aire. Ya, entonces, eso es el D5. Las veces que la válvula ha estado abierto. ¿Correcto? Entonces, estamos hasta ahí. Luego ya venimos al D6 nuevamente. Ahí estamos. Horas de mantenimiento. Ahora sí vamos a hacer el reinicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener presionado ahí hasta que nos salga la opción Password. Y ahora les voy a indicar el password. ¿Correcto? Entonces, ahí colocamos el password. ¿Correcto? No ingresé la contraseña porque quiero salir nuevamente para mostrarles cómo hacer el reinicio. Ahí está. El equipo está apagado. Vamos a ingresar para hacer el reinicio. Supongamos que está la alarma ya activa. Vamos a mantener presionado y nos vamos a dirigir a Data, le damos Enter y ubicamos la opción D6. Ingresamos a D6, Enter y colocamos, mantenemos presionado otra vez unos segundos. Aquí en este caso estaría en 2.000 horas, pero no 2.500 horas. Nos va a pedir la contraseña. La contraseña es el 99. Colocamos ahí. 9, Enter. 9, Enter. Enter. 8, Enter. 9. 9, 9, 8, 9. Enter. ¿Correcto? Nos dice acá. Reset. Esta N significa no. Y esta Y significa Yes. Entonces le damos ahí. En Yes le damos Enter. Podemos dar en N. Le ponemos N y se sigue manteniendo en 18 horas. En cambio si yo le doy en 10, vamos a hacer en Yes. Vamos a colocar nuevamente. 9, Enter. 9, 8, 9. Enter. Reset. Entonces vamos a darle en Yes. ¿Correcto? Y va a borrarse a 0. Parpadea unos segundos, vuelve a 0. Sale nuevamente a D6. Y le damos. Y estamos en 0 nuevamente. ¿Ok? Correcto. Muy bien. Eso sería todo. Quería mostrarles cómo hacer el reinicio. Sobre todo explicarles acerca de las horas del módulo. Y para no confundirnos. Ya las horas de trabajo de la máquina siempre va a ser en el Data D1. 2.425 horas de trabajo tiene este equipo. Muy bien. Les agradezco por vernos. Y también no se olviden de dejar su comentario. Dejar un me gusta. Y si tienen alguna consulta pónganse en contacto con nosotros. Dejamos nuestros números aquí en la parte de abajo. Escríbanos que con mucho gusto lo vamos a responder. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.